Quizás su gran virtud en los equipos donde ha estado es esa, conseguir que todo el mundo se sacrifique, que él es el verdadero protagonista, no hay nadie por encima de él, entonces él antepone el espíritu de grupo al espíritu individual y esto le sirve para que un equipo como el Madrid, donde tradicionalmente siempre igual estaba más dividido el trabajo, gente más orientada al compromiso defensivo y algunos un poco más orientados al trabajo ofensivo, yo creo que el gran logro de Mourinho es hacer que todos los jugadores se sacrifiquen en defensa y que todos participen en el juego de ataque y entonces ahora mismo veo un equipo muy consistente defensivamente, con mucha seguridad, eso tienen esa confianza para tener la tranquilidad de que al contrario le va a ser muy difícil hacerle ocasiones de gol y hacerle gol y ellos esa seguridad y esa tranquilidad les hace ir al ataque con la idea de que en cualquier momento pueden hacer gol y que esos goles les va a suponer puntos y victorias. Por su manera de ser y su manera de actuar, sí que es un entrenador que se percibe que lo que hace es exigir mucho a sus jugadores, exigir mucho y exigir a todos por igual. Consigue hacer que sus equipos ganen, yo creo que un jugador cuando está en un equipo y ve que su entrenador le va a ayudar a ganar, le va a dar las armas para ganar, entonces ahí te vuelcas, porque eso es justo lo que esperas como jugador, tener un entrenador que te ayuda a conseguir tus objetivos y tus objetivos son ganar, estar arriba, conseguir títulos. Él con sus métodos les ayuda a estar cerca de eso, entonces el jugador se entrega. ¿Qué les pide a cambio? Exigencia máxima, exigencia, trabajo, disciplina, bueno, el jugador está dispuesto a hacerlo porque sabe que le va a llegar la recompensa y el jugador que es listo, que sabe que este entrenador es capaz de conseguir eso para el grupo, yo creo que al final todo el mundo se da cuenta y nadie se quiere quedar fuera, nadie se quiere quedar fuera. Pues que es un equipo que transmite seguridad, transmite determinación y confianza, le ves en el campo y ves que los jugadores están tranquilos, se sienten muy fuertes anímicamente, se han hecho muy fuertes, bueno, defensivamente sobre todo porque Mourinho lo que ha conseguido es el compromiso de todos y cada uno de los jugadores del equipo. Yo creo que son dos equipos que sobre todo basan su potencial en el juego colectivo, no creo que haya que personalizar, está claro que tienen jugadores que son determinantes, como puede ser Messi en el Barça o Cristiano en el Madrid, pero yo creo que lo que predomina por encima de todo es el funcionamiento del equipo. Pues sí que es verdad que en la fluidez del juego del Barça tiene una incidencia importante, muy importante Xavi y en la fluidez y la velocidad del juego del Madrid, pues quizás sea Osil, el jugador que marca un poco la pauta del juego, el jugador enganche que permite que el equipo genere ocasiones de peligro. Yo creo que el Barça ha logrado una eficacia en su juego que está casi por encima de las individualidades, lo que pasa es que sí que es verdad que Messi tiene una incidencia muy grande en el juego del Barça porque él se aprovecha de las virtudes del equipo y el equipo se aprovecha de la eficacia y la mentalidad de Messi. Es un apasionado del fútbol, un apasionado le encanta, entonces disfruta viendo fútbol, hablando de fútbol y pensando en fútbol continuamente. Entonces yo creo que esto se nota, disfruta con lo que hace, con su trabajo, con buscar cada vez que su equipo juegue mejor y busque más soluciones a los problemas que le plantean los contrarios. Es un apasionado, es una persona pues muy inteligente, muy inquieta, siempre con ganas de aprender y de mejorar y bueno, pues todo eso unido hace el cóctel de un grandísimo entrenador, un entrenador pues que además encaja perfectamente en este club que él conoce también y que, bueno, pues él ha mamado esta filosofía y la conoce a la perfección y ha logrado desarrollarla pues como nadie lo había hecho. Como jugador, era un jugador que pensaba dentro del campo, buscaba soluciones, analizaba el juego, eso para un entrenador es muy bueno, analizar lo que está pasando y cuando lo ves desde dentro, luego desde fuera te es más fácil verlo. Y él, justo su juego consistía en eso, en darle fluidez al juego y soluciones al equipo, ¿no? Entonces desde su posición ahí de medio centro, ya en nuestra época, pues él lo que generaba al equipo era fluidez, era darle sentido al juego, velocidad al balón, elegía el mejor pase y luego analizaba qué es lo que estaba pasando en el campo y qué podía hacer él desde su posición para que el equipo pudiese tener más opciones para ganar al contrario, ¿no? Entonces todo ese análisis que haces es desde su mentalidad que, como hemos dicho antes, es una persona pues inteligente, o sea que tiene la capacidad para desgranar con claridad qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que esto, todo esto se nota, se nota y además una persona que se le ve muy ordenada, o sea como con las ideas muy claras ya en su cabeza y logra transmitirlas con esa claridad y logra que el equipo las las lleve a cabo también con mucha con mucha claridad. Bueno, pues sobre todo que ha habido una evolución importante, ha habido una una evolución grande. Digamos que sigue algunas pautas parecidas este equipo, o al menos la idea que nosotros teníamos cuando Frank era el responsable del equipo, bueno pues ya Frank implantó este estilo de juego, ya su manera, su talante y su forma de ser yo creo que fue algo que se implantó en el equipo y en el club y de alguna manera Pep ha seguido en esta línea aprovechando las cosas buenas que había en nuestra época pero sobre todo potenciándolo y dándole su toque personal que ha sido pues muy muy influyente y muy efectivo, su toque personal en cuanto a la gestión del vestuario y la gestión del grupo, analizando cuáles eran las cosas que él consideraba que había que mejorar y tomando decisiones y decisiones importantes y haciéndolo sin temblarle la mano a pesar de llegar pues prácticamente nuevo al mundo profesional como entrenador, tomó decisiones importantes, un equipo bien organizado, bien trabajado, dándole el toque futbolístico que Guardiola conoce, yo creo que tiene una filosofía de juego que va muy en la línea de lo que había marcado Rijkaard en su época y lo que sí que la ha evolucionado, la ha evolucionado en el sentido de que quizá en nuestra época ya hacíamos algunas cosas que estaban muy bien, como era la presión en campo contrario y como era el dominio de los partidos, pero Pep ya toma el equipo de Pep, este equipo toma el mando del partido desde el inicio, desde su portería, controla el juego en el inicio, en la transición y llega con mucha claridad a la finalización. Bueno, esta yo creo que una de las grandes virtudes que tiene este equipo es que desde el portero ya inician el juego, los centrales participan muy claramente en la fase de construcción, lo cual permite al resto de jugadores pues estar muy bien colocados y le permite sobre todo a los interiores llegar mucho a posiciones de remate, esta es una de las variantes, quizá en nuestra época a los interiores les hacíamos más venir a recibir para ayudar a los defensas a iniciar el juego, pero ahora digamos que lo que hace es que todos los jugadores del equipo participen en la fase de ataque con claridad, cada uno aportando sus condiciones desde su posición y bueno, tiene un dominio del partido en la fase ofensiva muy grande y defensivamente el equipo está muy bien organizado, presiona muy bien y mantiene al equipo contrario pues casi casi todo el tiempo en su campo, o sea que yo creo que el equipo ha evolucionado, pero también creo que lo que aportó Frank a este equipo es algo que se ha aprovechado y es algo que hay que valorar también. Bueno, está claro que era un jugador generoso en la fase defensiva y esto siempre ha sido muy bueno para el equipo, siempre que él ha estado en este equipo hacía un desgaste defensivo muy grande porque esa velocidad que tiene y ese espíritu combativo hacía que la primera presión fuese muy buena. Pero también es cierto que Guardiola consigue que todos los jugadores del equipo se impliquen en el trabajo defensivo, digamos que quizá esa primera presión no tiene tanto ímpetu como tenía cuando Eto estaba en el equipo, pero sí que es verdad que el compromiso defensivo de todos los jugadores es grande y no tiene una incidencia demasiado grande el que ahora mismo Eto no esté en el equipo en cuanto a la fase, a ese inicio de presión. Yo creo que todos son especiales porque sí que es verdad que es una semana que todos los jugadores siempre, bueno, pues estábamos en mi época muy expectantes y sabíamos que tenía mucha trascendencia y que se le prestaba mucha atención y eso siempre gusta al jugador y en mi época, pues yo siempre, digamos que recuerdo con especial cariño uno que nos sirvió para conseguir un título de liga, ¿no? Una victoria en el Bernabéu a falta de tres jornadas de liga, parece que fue la 93-94 cuando ganamos la liga en el último partido al Depor, bueno, era una liga en la que veníamos de atrás para adelante y ese partido era clave porque si no ganábamos, pues ya no teníamos nada que hacer, ¿no? Y bueno, pues conseguir la victoria en el Bernabéu y que nos permitiese poder conseguir el título como así fue al final pues es quizá la victoria que recuerdo con más cariño porque es la que más supuso. El empuje del público ese día es especial, yo creo que la rivalidad que existe entre estos dos equipos se manifiesta con claridad en sus aficiones y son estas aficiones las que cuando se celebra este partido, pues...